hola que tal amigos sean bienvenidos a un vídeo más aquí el canal de el buitre verdad o ya sea de vídeo chapín este miren en esta hermosa tarde pues acá pues venimos en un día de campo verdad después de medio día venimos pues con todos los del grupo pues donde los que andan conmigo pues entonces el grupo de Wilder este ellos pues y pues más que todo ellos se van a llevar una sorpresa en la que van a venir a comer pues entonces esto esto viene patrocinado gracias a una suscriptora se llama lorena lorena saluditos ahí pues cuando fue su cumpleaños ayer ayer fue su cumpleaños y pues la felicito que pasa que ella pues se comunicó conmigo ayer pues si me dijo de que era su cumpleaños de ella por el día de ayer entonces me dijo que iba a mandar para un almuerzo para todo el grupo entonces pues yo el día de hoy pues soy la encargada del almuerzo para todo el grupo entonces espero que disfrutemos este almuerzo pues y aquí hay un pastel también porque como ella no está acá pues entonces yo pues dijo de que celebráramos nosotros el cumpleaños de ella aquí con todos nosotros que compartieran que compartiéramos pues como ya está por ahí verdad entonces este vamos a celebrar nosotros el cumpleaños de hoy y aquí está todo lo que nosotros compramos hoy para ver que lo que hacemos bueno no era entonces este más que todo esta va a ser como quien dice de un parte de un cumpleaños de una suscriptora que se lo celebremos por ella acá a nosotros muchas gracias señor lorena pues donde quiera que se encuentre pues muchas bendiciones y pues gracias soy yo pues por tomarnos en cuenta verdad es un un gesto muy lindo de su parte verdad pues hacia nosotros verdad entonces aquí pues ya vamos a ponernos manos a la obra pues a preparar todo verdad y muchas felicidades y muchas gracias y que siga cumpliendo muchos años más de vida donde quiera que ande y ser contentos cumpliendo no lo dijo no dijo bueno entonces ya está juntando el juego la morelia milo y doña betty bueno entonces aquí venimos a este río miren cómo se ve ese río bueno y aquí tenemos la carne son 13 libras de carne ustedes miren es bastante voz son 13 libras de carne manora o 14 cuantas libras de carne son 13 miren ustedes bastante bien le prestó mi mamá ver así así más con tiempo y todo eso no era ahí y no éramos andado así a la carrera porque cuesta ustedes hacer entonces yo yo me hubiera encargado de hacerle fajitas con champiñones y hongos en la receta mexicana un señor que es amigo mío me lo enseñó cómo prepararla y salen bien rica usted con chile usted y una salsa verde miren y unos nachos miren y con un guacamole y unas ensaladas mire verdes aquí está y esa agua que tiene ese baño es del río aquí viene agua pura limpia agua pura limpia agua pura limpia bueno entonces pues ya va a ver acá la suscriptora verdad que pues vamos a disfrutar de un delicioso churracón pérez del bueno y que dios me la bendiga siempre por el día de su cumpleaños y un abrazo y besos y a la distancia bueno entonces vamos a continuar en unos momentos ya cuando pues todos te hermanos a la obra bueno estamos comentando el pollo y la carne el carne el car que es rica que es el pastel se va a deshacer no hombre ahí está en la hielera miren amigos todo está quedando ya miren me voy a tener que cubrir mis manos es cierto venimos aquí a disfrutar un rico almuerzo por parte de lorena parte de la cumpleañera lorena un fuerte abrazo para la cumpleañera qué quiere ya beti un fuerte abrazo para la cumpleañera un gran besote para Lorena que se la queremos porque lo mando conmigo yo quiero a toda la gente a todos los españoles que no quieren los maymas no tiene filo el chef está haciendo su primera carne no aquí estamos ya miren un chef este estamos echando lo que es para cobrimentar la carne la carne ya está las cervezas ajá y a beti está cargada de limpiar los cebolines aquí está bien bonito el lugar porque hay bastante sombra y el fresco sí aquí está bien bonito está bien bonito hay otro lado que hay un chozol cambio acá está bien bonito aquí vamos a disfrutar casi todo lo que es eso allá tenemos el cañal también pues se nos antoja no se les antoja a uno y al paño ah si que pensó usted ah no se te pensó ya beti ya beti ahí está el cañal si les antoja lo voy a agarrar en el culo ya sabe ya sabe ya sabe ya sabe ya sabe bueno va a tirar el fuego que se quema como nos trajimos la novia de Emilio está enojado está enojado va es que novia de Emilio no tiene novia bien está enojado bien es que Dolipe no le dicen pegue a Emilio tienes novia ay no yo no tengo novia es Emilio vos yo no es Emilio solo enojado solo va que no estoy enojado una cosa una le dice algo gran parota si estuviera enojado no le notaba eso Emilio no le notaba eso Emilio que cambió bastante hace como una semana verdad desde cuando fueron un lugar verdad se notó que de ese tiempo puchica solo enojado no era así Emilio vos a mi yo sabe que le está pasando te estás perdiendo no ah no mira ese fue enojado mira en este caso la novia o ese es el que estaba matando como se llama celos no hombre es como se llama cuando desarrollo eso lo está chingando eh lo está chingando mira mira ahora mira para borrar vos saca eso Marcos al juego al juego ese jugado echó eso ahí hombre ese Milo que tenía que venir echar eso ahí están los tomates quítalo que manche con un palo porque no puedo manchar este van a ahumar todos los tomates el Milo vino a echar eso por favor es que mira no anda bien ahorita hay que comprenderle no anda bien no anda bien que es eso bien porque me van a ahumar los tomates si fuera a mi me van a echar la culpa porque no los puede asar mira como lo hicieron mira como lo hicieron Morelia es que mira no anda bien hay que comprenderlo sabe que tiene si no anda bien que se va a descansar entonces calidad ah sabe de que cuando uno se siente bien que se va a descansar grande va calidad ahí están las siete liras de carne acá hay un más señorita no ordenamos siete liras de carne en medio todos no esperate es que se pose por dentro si no va dale vuelta ese tenor que tiene Marco no se puede Marco esta haciendo su carne aparte porque no le gusta porque eso no le gusta con sal no le gusta con todo el continente ¿por qué Marco? ¿por qué? porque mucho así la boca mio ya me hago mucho mucho químico no estas con mira los pelos jajaja mira el que me llegue este chef jajaja eso tenemos desde lejos no hay que dejar caer pelo allá sí ay cabal ay si sople esperate novicio que sople hay que bajar ese bloc muy alto muy alto siéntelo Gustavo esperame esperame ahí no es que vos a mentir ya hay hambre ya hay hambre voy a levantar y vos si hay hambre dale voy a levantar yo no caliente tu cama dale vuelta para acá esperate ahí si queda abajo la piedra lo mismo no digo muchas veces para que no hicieran las piedras espérate 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 despacio hay que detener allá porque no se va a caer la otra piedra jarela un poquito por allá espérame ahí esta ahí esta va la otra la otra la otra ahí 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 esta ahí esta una canilla empujando cuidado se van a atopar en esas piedras ya esta ya que me lo puede comprar echenmelo aquí y aquí estamos terminando ya lo que es los cebollines para echar los cebollines para echar ya nos están limpiando ahí ya viste esta encargada de eso mala me echar ha mala la toda esta mala esta mala la tengo hasta vos tiene calentura tengo calentura hasta vos yo tomo algo no tomo nada por eso no vino yo hasta ayer porque vio la que no aguantaba ayer vos se vean calentura no 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 había solo que saquen los tomates para ir a asar la carne cuídate que el carbón no va a asar la carne cuídate que el carbón no va a asar la carne bien pero hay leña pero hay leña pero hay leña va pero hay leña va bien lo consigo digo no era la persona te van preguntando por qué cargas esa pañala usted siempre en los videos ah ¿por qué? ajá no sé ganas que se lo regaló o es que no es mío me lo prestaron ah sí porque sí porque los carga todo y que carga la nora está golpeado o se pone algo chupones no pero que se han comentado no pasa agua allá sí aquí le pasa agua primero vaya lavándolos allá con aquella agua limpia agua limpia no le pasa ajá no tengo nada mire mira pasó lindo yo voy para hacer la nora con un fijo antes de preguntarle a ver esto dice en vez de decirle compro la vendo le dice no la vendo en vez de decirle la compro la bandeja no está allá por marco no es que la es algo así todo el tiempo es así si ese ya va a comer ya y y mira ahí está todo el tiempo así empezó a comer marco mira ese le falta pues sí si si acaba de echarlo y ya lo voy a sacar ya no aguanto la mano vaya a imaginar él sabe como está cocinando va y si dice que no le gusta con todo eso más tarde va a estar comiendo otro pedadito y va a ver dice que no le gusta ya no le doy no porque no porque mejor que se llene ah voy a comer mi carne no hay problema mira este le está echando mira le está echando eso ya ve ya ve hola hola voy a poner la carne ya ve ya es tuya hay que sacar todos los tomates primero espérate es que esto es grande lo que se pasa debe de espeluzcarlo pues sí pero hasta allá espérate espérate ya terminamos todo aquí y para donde para allá marcos este ya está mirando para carlos voy a poner cuenta estos son buenos cocineros mi respeto los que están ahí de verde buenos cocineros se defiende otros ya se defiende antes para que tienen que aprender a cocinar vale amore si y si no yo puedo cocinar tu si no si no se ve solo por atrás porque mirada no la sabe cocinar eso ya le dio No, 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 no. La Morelia. ¿Le están respetando a Morelia? La Morelia es una niña que es bien tranquila. Ese falta, un anime. Por ahí te vas a comenzar a sacar, saca todo. Allá en medio, ven, en medio, saca Marcos. Para que estén soplando, mire cuánto aire hay. Sí, está bien fresco. Aquí, los que están en la orilla, mira. Está bien fresco, como si uno estuviera a la orilla de un río o algo así. Así se siente. Ah, ahí está el río. Ya veníamos a la orilla y llevámoslo para allá. Ese no, Marcos, ese falta. Pero no me edite, pendeja. Así es como empiezan, mira. La Morelia dijo, ah, Morelia, ¿qué ibas a decir vos? Yo dije que dijiste que ibas a decir unas cosas, que aunque se malearan no sé quién. Maleado venía, hijo, a la gran madre. Es que no le dimos el piso para que fuera a comprarle las cosas vos. ¿Tu culpa teníamos nosotros? Yo no. Aunque se malearan no sé quién, digo la Morelia. Te voy a decir todas tus verdades. El problema es que me andan preguntando a mí y obviamente si ellos andan... No te preguntamos nada. No le dijiste nada. Dame piso que voy a comprar las cosas. Mamá, mira la Morelia dice, más que todo pongámoslo así, ¿verdad? De que venga los trastes. Se los va a prestar la Morelia a mi mamá. Mira, ya lo está sacando en cara ya. Todos sacan cara cerote vos. Si lo saca en cara no pases a pedir cosas, entonces hay que comprar tus mierdas. No, pero yo a la Elvita, yo a la Elvita. Y a la Elvita, yo a la Elvita, yo a la Elvita. Marcos, ¿querés qué tío? ¿Verdad? Sí, mamá. Porque la China y vos cuando yo ando por ahí piensas que ando con vos, y además me piensas que conmigo andas chimando en otro lado, andas y a mí me andan llamando. No le contesté eso entonces, si vas tú. Y me llaman de otro número, no solo de ella. Vos misma estás echando de boca. Realmente yo... A mí me da igual, babo. Yo sé que yo respiro aire, no gente, bro. Pues sí. O sea que te llaman. Pues sí, cuando... Mira, está como... Porque te ves como te ha visto más allá, ¿cuál le fregás más con él? ¿Salís así, por ejemplo? No hombre, pero como quiera. Yo ya le dije que no le ande llamando, ¿verdad? Y como quiera, yo... Yo que los moleste, no los moleste. ¿Sabes que cuando te llaman la China, vos moreles? Tal vez como... Es por ejemplo, cuando usted mira a alguien que anda junto, son más amigos, si hablan más, van a llamar a esas personas. A veces la Morelia anda chingando, yo ni me da igual, babo. Porque no tengo nada que hablar, babo. Me hablan y todo eso, vos los saludos. ¿Por qué no te van a andar preguntando vos? ¿Dónde está aquella? Pues le puedes comentar a Morelia, decirle que no está conmigo, saber dónde anda, decirle vos. Ya le dije, ya no sé dónde anda. Ya le dije yo, yo... Yo le dije, ya no sé dónde anda. Le dije, yo estoy aquí aparte. Le dije, no sé dónde anda él. Ni que guardaespaldas, yo voy a contar cuidando a los hombres. Es cierto que a veces nos ponemos a tomar, pero no es para el caso tampoco. Es igual si me llamara la mamá de Robinson, aunque esté conmigo, le voy a decir que saber dónde está. Porque después tal vez le va a pasar algo a Robinson, con vos, me van a decir. Es cierto también. Mira, Morelia, ¿quién quitas? ¿Cuánto tiempo te ha dicho yo? Caminar sola, tomar sola. La Morelia dice que le llamó, que no sé qué. Importante la Morelia, no es para ella ni para nadie. Solo tal vez le llamó para preguntarle, o sea, con eso no te iba a quitar un pedazo ni nada. Vos seguís igual a como estás. Mira, muchachos, como vamos tranquilos, no andamos peleando, ahorita vamos a disfrutar tranquilos. Como dicen babosas, hablamos de cobrar babosas. Muchos nos salimos debiendo acá. Es cierto. Vamos al tiempo que se coza la charla. Gracias.